También nos hemos visto en la necesidad de aplicar la tasa solidaria para que no haya ningún pretexto, para que no den los recursos para la vialidad rural de nuestras comunidades periféricas y a las parroquias de la Asunción y San Gerardo. Eso nos lleva a una gran responsabilidad social, a exigir valientemente estos recursos que salen de nuestros bolsillos para la vialidad rural. La prefectura debe estar consciente que tiene esta responsabilidad de honor con nuestra tierra en el tema de la vialidad rural y productiva y que hasta la fecha lo hemos hecho como municipalidad con inmenso sacrificio.